pero se distrae mucho la gente por ejemplo con el video de Luis Parra contando dinero o las compras que hace en Europa entonces en lugar de pensar en los problemas del país, se distraen con esto claro, se distraen con cualquier chisme por eso es que hablamos siempre tanto de la sociedad de veletas que no entiende la realidad del problema Luis Parra es exactamente lo mismo que todos los demás la misma porquería es un producto Primero Justicia igual que hubiese sido un producto del PSV no hay nada que decir con respecto a eso simplemente no hay nada que decir esos videos son del año pasado hablando por el mundo defendiendo a Saab a Saab otorgando cartas de buena conducta por toda Europa diciendo que él era más bueno que el Carrizo con la autorización de la Comisión de Contraloría que estaba en manos de Voluntad Popular bueno entonces bueno con el tema Saab aparentemente vamos a tener que esperar tres meses más porque hablan de que su extradición pueda despertar sospechas de fuga entonces ahora vamos a pasar Navidad y no va a pasar nada ahora encontraron también el trámite de llevar a un tribunal panafricano sí y entonces ellos van a encontrar todas las todo ese tipo de de tantica dilatoria ¿por qué? porque para eso está Garzón porque uno de los no claro de esa de esa justicia internacional pregúntemosle a Pinochet cuánto se demoró por eso entonces es histórico cómo funciona ese tipo de cosas ellos van a recurrir a cada una de estas cosas los Estados Unidos mantendrá firme su posición y su posición se basa en lo que quiera jugar el gobierno de Cabo Verde claro el gobierno de Cabo Verde decide ser flexible cada vez más con los intentos de las solicitudes de justicia que hace Garzón se va va entrando va va vamos a ver cómo poco a poco de repente empiezan a salir unos que otros escándalos de narcotráfico que en los cuales seguramente lamentablemente Cabo Verde esté involucrado como puerta de entrada de droga que proviene de Latinoamérica para entrar a Europa porque eso es así eso es un quid pro quo si si uno cumples el otro te dirá ciertas verdades eso pero Saab dejó bien en claro que los 700 millones de dólares de Liechtenstein no son de él no son de él es que técnicamente nada es que nada es de él el asunto es de quién es de quién es volvemos a recordar cuando se pregunta de quién es el dinero esa la clave está en aquella declaración del presidente de Cabo Verde jamás tantos presidentes me habían llamado nunca tantos presidentes de otros países me habían llamado y desde el momento en que el señor ministro de exteriores Jorge Arreaza está preocupado por la seguridad e integridad física de Saab bueno está para pensarlo de muchas maneras a él no le va a pasar nada más allá de que le piquen los zancudos no va a pasar más nada al final yo sigo yo sigo creyendo que en algún momento será extraditado a los Estados Unidos todo esto sigue siendo todo esto sigue dentro de un marco de una fecha la fecha clave de noviembre 3 de noviembre 3 de noviembre y lo que será la entrada a la noche más larga la noche que nos puede durar semanas porque si bien para mí es más que evidente la elección de Trump tanta cochinada que se está haciendo con el voto por correo y tanto ruido pagando millones a encuestas falsas y cada una de estas cosas pagando a degeneradores de opinión de alta factura para que digan cualquier cantidad de estupidez va a generar un ruido adicional a la hora de poder decir que existe que la reelección se obtuvo lo cierto es que hay una cantidad de cosas que son muy fáciles de explicar en el 2016 la candidata era Hillary Clinton no Biden aquella era respetada a Biden nadie le ha parado para desgracia al mundo aquella era respetada venía de ser era esposa de uno de los presidentes con mayor nivel de popularidad y había sido secretaria de estado de uno de los gobiernos con mayor nivel de popularidad uno de los gobiernos que más daño ha hecho sobre todo en su departamento en la política internacional pero con una altísima popularidad y sale este hombre Donald Trump que ni siquiera era republicano que gana las primarias a republicanos de tradición se toma la candidatura del partido y aplasta eso era en el 2016 compromiso por favor ahorita hay hechos la economía los números de la economía marcan una serie de realidades impresionantes y lo que se ha hecho en nombre de la paz real no tiene nombre todo lo sucedido en lo que respecta a la península coreana y lo que respecta a Medio Oriente y la relación este Sunni y y judía es algo simplemente impensable hace nada y todo eso tiene un solo nombre Trump entonces para más Trump hay gente que dice que Trump no sabe comunicar Trump es el más impresionante comunicador del planeta con lo que a él le interesa entonces con esa América profunda tiene la conexión total directa absoluta y eso no hay manipulación mediática que pueda cambiar entonces entraremos en una noche larga el 3 de noviembre pero entraremos creo yo que saldremos de ella con Trump en la casa hablando ojalá porque por ejemplo Hollywood respalda a Biden salió Taylor Swift que tiene muy buenas canciones pero un cerebro de mosquito con perdón del mosquito respaldando a Biden o sea que igual cualquier cantidad de artistas van a salir en eso y como siempre nosotros vimos fíjate yo soy uno que dejó de ver cualquier tipo de entrega de premios yo disfrutaba mucho ver los Oscars ver los Emmy el Golden Glove yo dejé de ver cualquier entrega de premios después del primer año de la campaña de Trump porque era asqueroso lo que estaba haciendo Hollywood ahora todos super billonarios super billonarios apoyando el socialismo váyanse a vivir a Venezuela Cuba Nicaragua ahora Argentina y vivan como vibre pueblo y después me van a contar si son socialistas bueno eso no es nuevo nada más hay que recordar que en el Rockefeller Center estaba el mural de Diego Rivera con Lenín entonces no hay novedad en ese departamento sí y lo tenemos a Maduro con las críticas del gobierno argentino que ahora no dicen lo que dijeron pero claro Fernández Alberto está en contra de lo que piensa la dulce Cristina y por eso no está con Venezuela entonces Nicolás Maduro recuerda a dos grandes personalidades argentinas como Perón y el Che que no nos hacen ni perdona aunque sean argentinos tiene que darnos muchísima vergüenza Maduro se encarga de recordarles a Perón y el Che y Diosdado se encarga de recordarles a Néstor Quisper otro sí entonces por supuesto lo que hace Argentina es generar de acuerdo que lo estábamos hablando de España y cómo España generaba este balance Borrell defendiendo la estructura democrática pero la misma España mantiene a Leopoldo López en la embajada con total libertad de expresión lo mismo vamos a la fotografía de Argentina Cristina Maduro 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 Alberto no Maduro Maduro no tiene un balance perfecto y sigue todo normal por supuesto por supuesto que sigue todo normal Argentina está camino a Venezuela pero a pasos agigantados y la gente se preocupa en que están a favor o en contra de Venezuela piensen que eso es el futuro nuestro ya ahí ya ahí y a un proceso lamentablemente para ser usted sincero llegaste a la espiral de destrucción avanzada ¿no? ya dentro de nada vamos a empezar a cuando se repitan los números inflacionarios próximos a verse vamos a estar entrando ya en el proceso hiperinflacionario argentino distinto a aquella hiperinflación de hace unos años porque esta esta es estrictamente causada por el gobierno si totalmente es metodológicamente impuesta por el gobierno y como viene metodológicamente impuesta por el gobierno no hay mecanismo para sanear la economía que no sea la extracción del gobierno correcto pero este gobierno lo único que hace es decir que toda la culpa la tiene Macri o sea que todos los problemas que hay ahora el dólar a 150 el dólar la culpa es de Macri por eso es que estos gobiernos en pausa por eso es que estos gobiernos en pausa hay que observarlos bien por eso es que siempre insistimos si usted estaba en un proceso revolucionario y pretende jugar en la democracia ellos van a volver entonces cuando tú tuviste un gobierno en pausa como el de Macri es como poner la revolución en pausa este no era el momento de avanzar vamos a aceptar esta derrota y vamos a dejar que este régimen este gobierno de pausa asuma todas las culpas de lo que nosotros hicimos y de todo lo que vamos a hacer y hay mucha gente que lo cree y por eso estamos claro es que siempre va a haber porque nosotros en Latinoamérica tenemos una sociedad increíblemente infantilizada impresionantemente infantilizada Venezuela lleva de verdad bandera en ese sentido pero tampoco como para sentirnos muy solos no para nada para nada no están solos para nada porque cuando todavía escuchás gente en mi país defendiendo a Venezuela y a la pobre gente que se le está impidiendo cosas con el bloqueo estadounidense no podés contestar directamente tú sabes que siempre existieron porque hay un punto muy importante porque todo eso se basa en el profundo odio antiimperialista los Estados Unidos entonces eso es típico del acomplejado latinoamericano hizo muchísimo entonces el asunto es cuando ese acomplejado llega al poder entonces tiene un megáfono grandote para seguir diciendo las mismas estupideces y cuando lo dices con un megáfono esas estupideces de repente empiezan a captar más estúpidos entonces eso se va haciendo una gran bola una cosa impresionante y va generando que los países se pierdan porque la poca gente valiosa de un país toma las decisiones como tomaron muchos en Venezuela huir lo mismo que está sucediendo en Argentina por mucho y países realmente maravillosos porque ahí volvemos a los casos de lo que era Argentina en los 30 es simplemente increíble entonces estos procesos de destrucción están muy bien direccionados y realmente no se entiende no se entiende que lamentablemente dónde están las vías para las soluciones por eso yo quiero recordar una cosa que va a llevar su desarrollo a explicarlo más adelante pero la gente tiene que estar muy consciente de cómo va a cambiar en lo próximo inmediato la relación gobierno y gobernados en muchos muchos países para bien y para mal pero esa relación va a entrar en un cambio violento que la gente no lo va a terminar de entender de cómo hay un renacer real del autoritarismo por una necesidad ante la emergencia de tanta irresponsabilidad se ha sido muy responsable entonces para bien o para mal es lo que vendrá en la relación de muchos muchos es lo que vendrá de la relación de muchos muchos países con su entorno Noel ¿a qué se debe que el tribunal británico anuló el fallo que le daba acceso a Guaidó al oro depositado en el Reino Unido? ok qué bueno que lo recordaste como lo habíamos hablado desde el principio del cuento y cuando se le otorgó aquella buena prueba explicábamos que jamás iban a tener acceso real al oro por una lógica sencilla en ese momento lo explicábamos de manera más clara de que nunca iban a tener acceso real al oro que quizás pudiesen tener acceso a pedir un crédito en base a un porcentaje de ese oro o quizás si eso producía algún tipo de intereses podían jugar con algo de los intereses pero que jamás el esquema financiero británico les iba a dar acceso a la oposición a ese oro lo que pasa es que estaban siguiendo el juego de que hay que reconocer al guiado el asunto es que evidentemente después de la renuncia del presidente de la junta del banco central que puso Guaidó una cosa ridícula que se puso allí que era el referente que enviaba las cartas para allá para poder hacer el reclamo del oro y ven que eso no es más que un chiste que es una entelequia ridícula y están recibiendo la presión de lo que es el banco central de Maduro y no pierden de en ningún momento reconocer el banco central de Maduro decidieron este chiste ya se cayó no vamos vamos a ser más responsables nosotros y decir que esto no es por ahí que va a generar eso va a generar una de las cosas más importantes de las cuales tiene que vivir el país y aprender de ellas y esperemos que lo generen de esa manera lo que va a generar es que la decisión va a demostrar que en Venezuela no hay gobierno no existe gobierno que Maduro está ahí y legítimamente y que Guaidó simplemente no existe porque no es nada legítimo en Venezuela entonces esperemos que la decisión de la justicia británica del sistema financiero británico en este sentido vaya hacia allá para que se termine de comprender que en Venezuela no existe nada legítimo nada y que sustentar cualquier vía para la recuperación de Venezuela para que Venezuela se la incorpore al mundo libre de alguna manera sustentarla en base al librito ridículo es una profunda estuquidez y que el venezolano termine de comprender que si quiere recuperar a Venezuela la respuesta está en el uso de su derecho natural a la liga me pareció interesante un informe que hizo el Atlantic Council titulado el nexo Maduro-Jezbolá como las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano y lo hicieron un republicano junto a una demócrata y me pareció muy interesante que por lo menos lo den a conocer aunque ya era un secreto a voces que la presencia de Irán en América Latina es realidad no es amenaza no y es muy importante hace un momento estamos hablando de las listas que salían con con lo de los desaceleros ahora están saliendo tanto esa investigación como otra donde se van señalando las distintas agrupaciones y finales de Hezbolá que han ido haciendo dentro de todo el movimiento iraní para socavar para imponer pues este proceso que se enmarca de lo que ya habíamos dicho en el 98 Venezuela entra en un proceso fundamental entendiendo ese punto que ahora estamos viendo la articulación y demostrando cada uno de estos puntos en Venezuela eso sigue siendo la estructura política venezolana los grandes medios de comunicación no están diciendo absolutamente nada sobre esa actividad realidad que durante muchos años he estado insistiendo otra actividad que supera que espanta al mundo cada vez se utiliza algún tipo de informes de estos y es importante entender que estos informes son punta de un ágil que ellos mismos ocultan que están generando este tipo de informes ocultan muchísima muchísima información por asuntos realmente delicados realmente delicados y ahí sigue cuando es pendiente de lo cierto de todo esto es que esto va reforzando también una fase en la cual me quedé corto un artículo en el 2008 yo explico lo importante que el venezolano recupere la lógica antes de pasar a ser un país calificado como patrocinante del terrorismo internacional nos quedamos cortos pasamos mucho por eso no somos patrocinantes del terrorismo internacional somos parte una parte una parte del informe dice el régimen de irán está usando el mismo modelo en venezuela que en siria apuntalar un régimen corrupto en busca de un conjunto de intereses estratégicos operacionales y tácticos lo que venís diciendo hace muchísimo tiempo así es así es por eso es que hoy gracias a dios estamos empezando a que el mundo termine de comprender esas etapas que en venezuela siguen lejos de tener una más mínima idea de una realidad que hace mucho tiempo ya como siempre comentamos la solución para poder nosotros requerir la ayuda que necesitamos la ayuda real que venezuela necesita no es porque venezuela esté pasando hambre o porque exista ni siquiera el genocidio que ha existido todo esto es porque venezuela se vuelve un peligro entonces este tipo de informes señalan ese peligro una siria en américa es inaceptable es simplemente inaceptable y esa es la única oportunidad que venezuela tiene para recuperar su libertad si nosotros hacemos un trabajo aquí allá afuera se entiende la oportunidad de ayudar y de poner orden porque es inaceptable esa realidad esa oferta que existe allí que es hacia donde nos llevaba la revolución desde el principio proceso revolucionario de la comunidad entonces ahí está la vía esa es nuestra realidad y es hacia donde el país debería de hablar y al entender eso de que ese es el tema y de que esa es la realidad y de que ese es el camino terminarán de comprender de que nada de la estructura política nacional tiene la más mínima importancia para el futuro por eso el congresista republicano Michael Waltz consideró fundamental que el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional redoblen esfuerzos para detener el puente aéreo entre Teherán y Caracas y va mucho más allá mucho más allá de lo que no se sabe de lo que está sucediendo con los barcos que van y vienen y con lo que ya fue con lo que ya fue lo que hubo de los vuelos Caracas a Damasco todos fueron realmente traspados entonces hay muchas cosas que ni siquiera están saliendo por Venezuela recuerda que el volante tiene una estructura latinoamericana amplia hay cosas aquí que salen vía Colombia que salen disfrazadas y de Colombia se blanquean un poco para poder tomar aquel mismo destino porque Escolati es una organización multinacional del crimen que tiene muchas 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 capacidades de maniobra todas financiadas por el lado si lamentablemente sus brazos son muy grandes y por América están totalmente infiltrados así que nada de eso nos debe asombrar Noel nos queda muy poquitito tiempo un par de minutos sé que siempre decís que Venezuela se puede recuperar pero es bueno que lo repitas para que el que todavía no despertó sepa que Venezuela es posible no solo que es posible no solo que es posible y no solo que tenemos la obligación sino que es increíblemente válido esta es una tierra tan maravillosa tan maravillosa muchos catastrofistas de esto que matan el poderío petrolero de Venezuela matenlo maten hasta el poderío minero vean un solo segundo España que es uno de mi ejemplo que más repito la España poderosa la mitad de territorio el doble de su población Venezuela tiene el doble de territorio y la mitad de su población nosotros no tenemos temporada no sabemos lo que son huracanes no sabemos lo que son nieves no sabemos nuestro territorio cultural impresionante comunidad territorial no tenemos separatismo no tenemos ningún problema de eso señores España su potencial se llama turismo ustedes dijeron nuestras playas ustedes saben lo que es Venezuela por favor todas las respuestas no importa el problema las respuestas correctas están en Venezuela el asunto es que tenemos que dejar de dar las respuestas negativas y para dejar de darlas tan sencillo como la extracción del socialismo extracción del socialismo imposición del orden conquista de las libertades en base a la responsabilidad y viva Venezuela viva Venezuela gracias Noel y viva Venezuela